Música Mi contenido para la gente siempre mejora Mi voz está mal, por favor no jodan La capital no escucha tu emisora Porque la opinión te importa de una radio de moda Una radio de moda que me trazo un hit Por eso escuchaste recordar es volver a vivir Pero lo entendiste, maldito maricón Es que soy mucho mensaje para tan poco receptor Receptor, pero igual lo puedo captar Si el problema no es el mensaje, es el que lo puede expresar Eres como la señal de una radio parecida a otra Es lo mismo, pero no lo quieren cambiar No lo quieren cambiar, es un problema, es como tu televisor O te ponen las pilas o te muevo la antena Ese es el problema, ese es maneca Piensas que me gana, pero te vas a ir a la primera O me pones las pilas o me cambias de tema Más solamente son hilos que construye el sistema Al final de todo esto es práctico No hay pilas, tranquila, televisor inalámbrico Inalámbrico, tu también muevo Porque tu televisor siempre vas a depender de un control Y que con silencia el remoto pongo yo En pocas palabras, ya te apague el botón Te apagó el botón, que cagado Porque estoy prendido, me estoy apagado Yo no soy un control, no necesito eso, tarado Yo tengo el botón, te enciendo Te apago, te enciendo, te apago Es como la señal de Movistar, cambia por todos lados ¿Me entendiste? Oye, retrasado Incluso hablando de señal, creo que soy lo suficientemente claro Es la de Movistar, cambia de todos lados Si tanto te jode, entonces cambia hasta claro Pero no se cambia, lo hace por descaro Critica la señal, pero dice no, no, muy caro Tiempo Segundo round Todos con las manos arriba Todos con las manos arriba Todos con las manos arriba, código La primera se baila M에는, m에는, miren, miren, miren Miren, 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 miren Miren, 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 miren Miren Se lo vamos a ti Soy, UNITEDO Sabes muy best es, mato mi pase ¿Sabes la verdad que ahorita no tienen la clase? Porque no puedes adejar de pie a la base Dime qué locote Cordaco Estasases, sabes que te mato, ¿qué dispa se? Por que te voy a matar en tu propio paisaje Porque a la base tú le hai hacer el amor mientras las bases Yo la hago, con heckos salvajes Mafa, papás, cepas O que este parcel a barra quiera acercarse No quiere la barra, le tiene miedo a la cárcel El problema no es que te dé la clase El problema es que estudies y en el examen pase En el examen pase y eso va a ser muy difícil Porque no me hables de barra justo estando al frente de crisis Piensa que me gana y tú vas a ganar Es el mismo cueva esquivándote ese penal Si hablo de barras ante crisis, claro que sí Porque no aguanto mi barra ¿Por qué crees que ya no está ahí? Este hijo de puta es vesta Pero no aguanta tanta letra que siempre contesta Mientra detrás de tu garganta Este es el que le ganó a los campeones Por favor, ¿qué me dices, brother? Tú supuestamente en el tele ganaste a los campeones Mejor bájate tu sumo y deje presumir un pene que no te cobre Ni que lo comes tú Yo no hable de eso, no hay mi virtud Porque yo tengo gente de mi crew Los huevos en la calle son mi ataúd Supremacía, sangre, inca, red bull Ese es mi año Dime cómo vas tú ¿Cómo vas tú? Te lo explicaré a la franca Y la respuesta y la paliza será tanta Porque de esta no vuelvo a las canchas Simplemente porque no te quiero ver en la banca No me quiere ver en la banca Pero yo te digo me voy a sentarme que hace de jugar ¡Ey! 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 Me dice que quieres saltar a la cancha Hoy sales del partido con ganas de reballo ¡Última! Y la voy a contestar Porque es mucho guerrero Pa' tan poco capitán Por eso la selección te va a pesar Eres igual que Croacia Porque una final no es lo mismo que un mundial ¡Ey! ¡Ey! Oye mi hermano Sabes que gano Sabes de los peruanos Todos cantaremos Los levantamos Sabes de los que yo lo entramos Es cierto que guerrero está peruano Pero siempre hay un farfán Que represente a su hermano ¡Tiempo! ¿Qué fue campeoncito? Miedo a perder Que te salve Dios Porque el jurado no lo va a hacer 2 por 2 3, 2, 1, tiempo Yo hoy día puedo ganar para mañana perder Y si es que me vuelvo hoy día es para mañana nacer Pero en ese, en efecto, nadie te entiende Con el ki de sallallín y la apariencia de Dende De Dende, pero ya lo dije en este a cancha Que ponen un sallallín con alguien con el ki de Yamcha Sí, pero delante la gente, ¿qué fue? ¿Como que las empillas no te empilan suficientes? Me responde la rima que él mismo me propuso Por eso es que la línea que se me pone no cruzo No, cruzo cállate tarado Si comparamos tu ego parece el deber de báculo sagrado Es que vieron que solamente me responde lo que me habla el camarada Y yo prefiero evitar ferras forzadas Guerra forzada, ¿qué fue Goku? Ya no te empila tanto Esta gente diga el culo de Goku Por favor completa Ya acabó Dragon Ball Ya ponle la Z Ya ponle la Z Pero ¿qué puedo hacer? Estoy en mi planeta Me llaman Vegeta Vegeta, Vegeta Pero lo hiciste muy mal Pues no salvaste a tu planeta Sí, no salvé mi planeta Pero salvé mi princesa Y eso se respeta ¿Qué respeta? Si la tienes limpiando en tu casa Y tu orgullo pudo más que el amor por tu raza Pero sí, eso es mi culpa Pils, no vuelvas a retar a mi pulva ¡A mi pulva! ¡A mi pulva! y para mí eso es más que eso se hiciera. ¡No me estás pagando con localía! Yo te gando en donde sea. Ponme plaza y vía. Ponme plaza y vía localía. Esto es para batallar, no un puesto de la alcaldía. ¡Último! ¡Tres, dos, uno, diez! No es alcaldía, porque por ti no han votado, pero parece que siga alcaldía, pueblo engañado. ¡Tres, dos, uno, diez!